Listo, a ver, empezando a grabar, 3, 2, 1, a ver si se nos revienta, no, ya arranco la grabación En el tema de las redes mesh, tengo solamente 10 minuticos para hacer eso mientras el break Es precisamente presentarles lo que hemos venido trabajando De pronto cada vez si me perdonaran el tema de la pantalla, lo que estoy hablando, estoy mostrando unas imágenes pero por internet Acá no, pero son solamente unas fóticos, están también en la página de Facebook y en la página de, bueno, en Facebook están las fotos Actualmente pertenecemos a un grupo que está encargado de difundir una idea muy bonita respecto a las antenas mesh Eso funciona sobre wifi, mesh significa como solapamiento, o sea mesh o como entrecruzarse por decirlo así La idea de esas antenas es precisamente aprovechar la señal o una cantidad de recursos que se están desperdiciando hoy en día Hoy en día en un apartamento encontramos 10 o 8 o 5 señales wifi Y todas son de vecinos que todos están pagando y ninguno quiere dar la clave porque está pagando por su servicio Por ahí había un chistecito que decía que no se sabe quién está siendo más ilegal Si el que se pega al wifi del vecino o la señal del wifi que se está metiendo a mi casa Entonces no se sabe quién es el que está invadiendo a quién En ese sentido pues el wifi ha sido una de las creaciones más recursivas, inteligentes como en el tema del bluetooth Y hay otras tecnologías que se están desarrollando a partir de la transmisión de datos Por ejemplo de transmitir datos por la red eléctrica, estudiar unos experimentos en Alemania Y un poco de cosas así muy interesantes Wifi ya está inventado, wifi ya lleva unos años, ha ido teniendo unos cambios Y esos cambios pues se han ido presentando dentro del marco de la legalidad En que nosotros podemos sacarle el provecho a todo lo que sea la red wifi En ese mismo ambiente entonces tenemos un hardware diseñado para potencializar la antena Hasta el punto legal en donde nos permite la señal Colombia es el único sitio que regula el espectro electromagnético Nosotros lo que hacemos con el espectro precisamente es utilizarlo hasta donde nos lo permite Entonces utilizamos dos tipos de antena Una unidireccional y una direccional El tema de la antena direccional es para comunicación entre nodos O sea, si me quiero conectar entre nodo fontibón y nodo engativá Necesitamos antenas unidireccionales, o sea que se estén mirando Eso se llama línea de vista, que se estén apuntando El tema de la omnidireccional, como la imagen que estamos mirando en internet Es precisamente para que los usuarios que rodean esas antenas se puedan conectar ¿A qué se van a conectar? A una red wifi En donde todos estamos compartiendo un contenido Ese contenido Obviamente en este caso de las redes mes tiene que ser generado por nosotros Porque estamos en una semi competencia contra los operadores pues de tradición Realmente bueno, tampoco no es una competencia Es simplemente que le estamos dando el ambiente al internet que tiene que ser El ambiente del internet que tiene que ser es precisamente ese Que si yo creo un servidor o una página web y la quiero compartir con todo el mundo Pues si lo puedo hacer por medio de las redes mesh Mucho mejor que tener que depender de un proveedor de internet Que está haciendo un negocio X y pues que eso ya ha avanzado en el mundo Lo más increíble es que en la actualidad pues las personas entienden por internet Eso, el cable que me ponen para bajar a música Con una red mesh, una persona que tenga por ejemplo en la imagen Vuelvo al cuento de la imagen que tengo en pantalla Transmitiendo es cualquier persona de las casitas podrá consultar la página de las empresas O cualquier empresa tendrá comunicación con las casitas Los servicios, servicios como Voz IP, como portales web, como tiendas virtuales Todos los servicios, redes sociales, emisoras por internet Todos los servicios que conocemos hoy en internet actualmente Los podemos utilizar dentro de las redes mesh Porque son internet igual Solamente que es un medio diferente El wifi es el medio Ahí les regalo una fotico nocturna de nuestro nodo De nuestra antena Como siempre pues la antena yo creo que puede estar a unos 30, 40 metros de altura En esta foto nocturna alcanzamos solamente a ver por allá un palito blanco Parado Esa altura también es regulada por lo menos en el tema Bogotá Pero digámoslo así que se puede instalar en el piso más alto de un edificio residencial Por decirlo así A ver por acá tengo otra fotico para mostrarles Bueno acá es una fotico de la instalación de las personas que nos ayudaron La instalación realmente es muy sencilla Fuimos a una chatarrería Conseguimos un ángulo Un ángulo de unos 2 o 3 metros tal vez de largo A ese ángulo le da 9 mil pesos Barato el mástil Eso se llama mástil Pedimos permiso a un vecino Que es el que tenía la casa más alta de la cuadra Dos brocas Amarramos el ángulo a una viga pues Con buenos chacitos Se monta en el mástil Se le llama mástil En la punta La antena omnidireccional Que imagínense un palo de escoba Ahí en la imagen se alcanza a ver que es como un palito de escoba pero blanco Y la antena unidireccional Que se utiliza pues en el comercio Una wikity Siempre se me olvida la marca Bueno esta es una foto ahí lateral Que era una de las personas que estaba conociendo el proyecto Nos acompañó a la instalación Esta foto pues también está de abajo De arriba hacia abajo Eso que están viendo pues allá en ese tejado Es un segundo piso O sea nosotros ya estábamos como en un cuarto o quinto piso Así que pues las personas que se animen a hacer esas instalaciones Ojalá lo puedan hacer con mucho cuidado Con mucha seguridad en lo posible Con mucho cuidado Si estaba mirándolo Haciendo una reflexión del día La instalación de la antena Y si les recomiendo que sea con mucho cuidado Porque estábamos casi seis personas en una plataforma bien pequeñita Y bastante peligroso Alto, 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 bien alto Acá hay un paisaje De lo que se alcanza a ver en ese sitio Bueno Esas eran las imágenes que les queríamos mostrar en este break Sobre el tema de las redes Mesh Acá en Fontibón Nosotros como libre colaboración Estamos generando como ese espacio de trabajo Para las personas interesadas en todo el proyecto de redes Mesh La intención es que en Fontibón hayan hartas Hartas antenas Que podamos hacer comunicación Y que las personas que hoy no tienen internet Puedan acceder a internet gratuitamente Por medio de estas antenas Esa es la intención Entonces técnicamente hablando Prácticamente necesitamos un nodo Por cada dos o tres cuadras Técnicamente hablando Eso está sujeto como a esa evaluación De si más lejos o más cercano Qué tan bueno o qué tan malo puede ser El tema de la señal Como les comentaba Estamos sujetos a la potencia de esas antenas Y esa potencia regular No podemos coger simplemente una antena Porque si montarla bien gigantesca Porque si Y meterle potencia a esa antena Porque si Porque estamos regulados Y eso tiene una normatividad Por lo menos acá en Colombia O acá en Bogotá Si usted nos está escuchando En otro país En otra parte de Colombia Hemos escuchado por ejemplo De soluciones para internet De veredas o de colegios En donde las redes Me sirven para lo mismo Si en su ciudad O en su país No está regulado Pues obviamente El crecimiento puede ser mejor O más fácil O más sencillo Pues si usted puede Potencializar el hardware BogotáMesh Nos ha ayudado mucho Entonces las personas Que quieran consultar A BogotáMesh Si el proyecto está bien O Red Libre Co La invitación se le extiende A nuestros vecinos Circundantes En Fontibón Bogotá, Colombia O bueno Los que nos estén viendo Preguntas y toda esta cuestión Vamos a tratar de cuadrar Un taller para El mes de diciembre Ojalá fuera solamente RedesMesh Y tenemos Harto material también Tenemos la parte legal La parte técnica Bueno Pueden ser también Unas cinco sesiones Solamente para conocer Cómo funciona una antena Sobre Mesh Listo Entonces ya nos impulso Acá un compañero Bueno Pues en los 20 Los 15 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 Gracias Y ya Esto también Estoy viendo Bueno Continuando Haremos esto Pues el intento Que se pensó En un primer instante Era Programación básica En PHP Pero pues cometí Un error De pensar que Alcanzaba a dictar Toda una hora Pero bueno Ya que Entonces Asumiendo Sobre los errores cometidos Vamos a hacer Más sencillo O sea Pues en lo que nos quedamos A trabajar simplemente PHP básico ¿Sí? Instalación Entonces pues PHP Es Un lenguaje El que más se usa En este momento En la En internet Dejamos Dejamos